Que siempre me estaba, me estaba resonando con el rap Yo lo siento, y siempre estaba con el rap Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, siempre igual Sí, sí, la ciudad me va a volver loco con el rap, tío Me va a volver loco con el rap, tío Tiene algo que decir los tres, sí Tiene algo clave Sí, hice Estoy completamente loco Me lo creo, así lo dicen, sintonizan lo que hice Aunque era feo, te sofoco Tu área debes conocer mi alias Porque cuando tú entrabas en la movida Yo me salía Sus pelos los puse de punta, muy de punta Punta, punta, el blog te nota Se anota, que no hay más de lo que preguntan Otros se juntan, se apuntan, se insultan, se alborotan El ambiente ¿Qué entenderás? Te le pongo las botas Y ser gato y me la sato, pues no todo lo que desato sea Lo que a ellos les provoca ¿Quién en otra? Que agorra pa' echar polvos, no pa' echarle el rato Idiotas Esconia, porque por estadística La pregunta diabalística está libre de mi boca Mis letras en la intimidad Dejan las tuyas íntimas con sus características Que son inequívocas y chocan En tus tímpanos que chillan, si ya Soy joven y vuestros discos son roski Jazz Aprendí de el exoski, roski, de loski Los de vuestro rap gordos te comían Espera No te anticipes que me di fe Y si participé en bodas de príncipes Que te crees Siendo la putada y la lluvia Claro, yo les constipé Te lo ponemos guapo No lo superarás Te lo ponemos chungo Va, va a saltarte, man Estamos en esto ¿Tú qué coño sabrás? Turbo puede suponer Pero no verificar Te lo ponemos guapo No lo superarás Te lo ponemos chungo Va, va a saltarte, man Estamos en esto Siempre damos el resto Que me acercan los puertos Esto es like Peace, bang Sigo Perdón por esto Es que estoy en terapia Por arpías que pidan Más de lo que sabían Pero por ahí dicen Que la mentira es por vos Entonces lo que crecerá No será rápida Será Línea tan caprichosa O pa' caprichoso Es mi ego Porque soy el estratego Que acata las normas del juego Ay, no sé si te percatas De momento Soy la piñata Y ellos dan palos de ciegos Ahora sí que te has costado Rappers estancados Porque les clave mi estaca Y estancados Pobres Les saco Si dan la lata Te hablo en plata O en oro Nunca de lo que cobre Nada Pero aplique y comunique mi style Para varias No me gusta bailar Así que encuéntrame con Javi Haciendo con tus temas zapis Haz lo que sea No busco estar en el ranking Y tú eres kick En el burger Me burle De tu burnes Si es que a eso llamas arte Yo me hurgue la nariz Hasta tocarme el cerebro Y por lo que surge Hasta su gente está de mi parte Estás en déficit Yo definí El estilo difícil Haga tu crisis Sexy Aún así Creo que hablamos el mismo idioma Porque yo hablo sobre el rap Y tú hablas sobre mí Mira así Hacen algo por ti Darán